Muy buenas tardes, una vez más en T4. Hoy tenemos un vuelo muy especial, es la primera vez que vamos a volar en Emirates y la primera vez que vamos a volar nada menos que en su clase business en la planta superior del Airbus A380. Vamos a hacer la facturación y una vez hayamos pasado todos los controles y demás, os contamos más cositas. Estamos caminando hacia los mostradores de Emirates. Aquí hemos llegado al de First y Business Class. Como podéis ver, hemos llegado con suficiente antelación, no hay excesiva cola y ahora en cuanto nos toque, facturaremos. Hay que ir a la terminal 4 satélite, por lo tanto cogeremos un ascensor y vamos a por el tren automático que nos lleva hasta allí. El tren automático que une las terminales T4 y T4S del aeropuerto internacional Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, es un sistema de transporte interno conocido como APM, de sus siglas Automated People Mover. Este tren es crucial para facilitar el traslado de pasajeros de una terminal a otra que están separadas por una pista de aterrizaje y diversas calles de rodaje. Ya hemos llegado a la terminal 4S. Ahí veis el trencito. Y estamos accediendo a la zona de pasaportes. En nuestro caso, como somos ciudadanos europeos, tenemos por aquí y si no los no europeos por ahí por la izquierda. Ya estamos en el finger camino a la 380 de Emirates, que nos va a llevar a Dubái por primera vez en la historia de aviones. Aquí ya se empieza a divisar el motor número uno. Es un momento súper especial. Nos puedo transmitir los sentimientos que siento ahora mismo porque es algo que llevamos muchos años deseando vivir. Y llegó el momento. La grandeza de este avión que no deja indiferente a nadie. Mirad qué bonito es. Es enorme, es precioso. Bueno, mirad. Ya estamos sentados en nuestro 128K. ¿Es cierto? ¿Os gustan nuestros zapatos Skechers nuevos? Son chulos, ¿verdad? Y ya está. Y poco más. Aquí seguimos de momento parados en Madrid, esperando la salida. De momento, cuando hemos llegado en el asiento, ya había zapatillas y antifaz. Nos han repartido el menú de hoy a bordo, la carta de vinos. Luego lo veremos todo tranquilamente. Esto de aquí es para dominar la pantalla que tenemos en el frente. Una de agua con gas, limonada y pepsi. Y tenemos el Welcome Dream servido. Así que vamos a disolver. Es tan grande que no sé ni cómo grabarlo. Mirad, es una pasada porque la ventana interior es mucho más grande que lo que realmente es la ventana, la parte exterior. Pero la sensación no es de agobio. Y al estar en el piso de arriba, los motores apenas se oyen. Como habéis oído, estamos listos para el despede. Ahí están los señaleros que nos han guiado hasta la cabecera de pista. Y ahora viene el momento mágico del despede. Fijaros en lo que os decía. Estamos en el piso de arriba y apenas se oyen los motores que ya están a toda potencia durante la carrera de despegue. Y no se oye prácticamente nada del ruido exterior. Sobre todo no se oye absolutamente nada de los motores. V1 y rotación. Nos vamos al aire. V1 y rotación. V1 y rotación. V1 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 V12 V2 V2 V1 V1 Mirad, nos hemos venido hasta uno de los baños de Business Class que tiene ventana, ya solo por eso es una fantasía de baño. Tiene cambiador para bebé, una basura, papel, otra basura aquí, papel toalla, tenéis tisúes más finos, incluso hay una salida de aire acondicionado, nos ha llamado la atención, sinceramente. Toma de corriente para afeitarse, colonia de mujer, colonia de hombre, toallas húmedas, espejo y espejo de aumento. Seguramente es de los baños más completos que hemos podido visitar. En este bar puedes disfrutar de snacks y bebidas durante todo el vuelo, mientras te relajas en asientos muy cómodos. Más tarde volveremos para aprovechar este maravilloso espacio. Mientras tanto nos han traído este topper, este colchón que servirá para cuando reclinemos el asiento del todo estar mucho más cómodos como si estuviésemos en una cama. Ahora mismo el asiento está ligeramente reclinado, pero para cuando sea full flat estaremos totalmente cómodos con este colchón que nos acaban de instalar. Mientras esperamos que nos traigan el servicio de comida que ya lo hemos pedido. Creo que es un buen momento para ver todo lo que nos ofrece este asiento. Mirad, para empezar tenemos dos ventanas. Aquí en el 350 por ejemplo se hace exactamente igual. Tenéis la opción de que entre la luz y ahora mismo estamos más o menos sobre túnez, por ahí más o menos. El asiento aparte de las dos ventanas dispone de dos compartimentos para guardar objetos personales. Tenéis aquí un enchufe completo, ya sea americano, inglés, europeo, dos puertos USB, las tres entradas jack para los cascos, un reposadies por si no quieres estar completamente estirado. Tienes aquí este reposadies. Si tiras de aquí encuentras la revista con la compra a bordo y la tarjeta de seguridad del avión. ¿Qué más? Tenéis aquí, mirad, esta pantalla es una pantalla táctil. Nosotros la hemos puesto ahora para ir viendo por dónde vamos, pero es una pantalla táctil con la que dominas la pantalla grande que ya habéis visto. Información, entretenimiento y conectividad. Cabe decir que nos ha tocado una 380 que no está dotado de Wi-Fi, así que, pues nada, no tenemos Wi-Fi a bordo. Esto es muy curioso, tú puedes llamar a, si viajas con alguien y le ha tocado un asiento aleatorio, pues puedes llamarlo desde tu asiento y llamar a otro asiento. Como no conocemos a nadie a bordo, no llamaremos a nadie. Tenemos aquí luz de lectura personal, lo podéis regular. posición de aterrizaje, rodaje y despegue, la posición que tenemos nosotros de un poco inclinado y la posición de completamente tumbado, que luego haremos una foto para que lo veáis. La mesa es enorme, enorme, que ya veis que prácticamente no cabe. Y poco más. La verdad que el asiento, lo habéis visto, antes nos han puesto un colchón. Asiento es súper cómodo, súper, súper cómodo. Tienes una privacidad bastante importante. No hay puerta porque, bueno, este arbusto todavía es, como veis, con los asientos antiguos. En la configuración en la que estamos, que nosotros elegimos el asiento que está pegado a la ventana, como ya habéis visto al principio, la verdad que estás apartado del pasillo. El acceso es súper cómodo de entrada y de salida. No es nada angosto. Tienes esto de aquí para apoyarte. No quiere invadir la privacidad del pasajero delante, pero para que veáis cómo es el asiento, tenéis este que da directamente al pasillo. Y tenéis este que entras y luego ya tienes donde tú sentarte. Este es el primer plato que hemos pedido de los tres que había disponibles. Había una sopa, había una selección de humus, que es lo que hemos pedido. Son diversos humus. Los cubiertos vienen en puertas en ese servilletero. Y al cogerlo nos ha parecido que pesaba mucho. Y es que cuando tú lo abres, tienes una cuchara, dos tenedores, dos cuchillos para los entrantes y luego el principal. Normalmente te suelen servir primero los cubiertos para el entrante y luego los cubiertos para el principal. Aquí te lo sirven todo junto. Bueno, son maneras de trabajar. No es una crítica. Es simplemente que nos haya malo la atención, sobre todo por lo que pesa. Y para después de comer, tenemos un palillo. Es así a modo de anécdota. Nos han servido este vino blanco francés del 2019. Vamos a brindar por los 11 años de historia de Badavienes. Vamos a brindar por todos vosotros y vosotras que nos habéis apoyado tanto todos estos años. Y brindamos por este primer vuelo en el A380 de Emerech y esperemos que no sea el último. Mirad, para este vuelo, la sopa de coliflor, el metze árabe y la ensalada de quinoa, que hemos escogido en el metze árabe. Y como plato principal está el filete de dernera, el pollo a la plancha y la merluza al vapor. Hemos escogido el pollo a la plancha y luego sabréis cuál ha sido la opinión que tenemos de este plato. Mirad qué maravilla. Nos han servido el postre. Podríamos elegir entre brownie, tabla de quesos, tarta de almendras y frutos rojos. Nos hemos decandado por el brownie, que más que un brownie parece una tarta de chocolates. No sé si os lo digáis a Angie, mi nutricionista. Y lo hemos acompañado con un café con leche. Ya es noche cerrada en el exterior. Voy a dar una caminata por la cabina y os voy a mostrar cómo es la configuración. Esto está formado por una configuración 2-2-2, repartidas en uno lado ventana, uno lado pasillo. La zona central es igual. Es uno pasillo, dos centrales, uno pasillo. Los dos centrales sería ideal para ir en pareja, por ejemplo. Y ya dependiendo de los gustos de cada uno, podéis elegir un tipo de asiento u otro en la planta superior. En cuanto al entretenimiento a bordo de Emirates, es conocido con el nombre de ICE y ofrece más de 4.500 canales, con lo último en películas, programas de televisión, música y juegos. Puedes disfrutar desde éxitos de Hollywood, clásicos del cine, hasta una selección especial de cine internacional. Además, cuenta también con una amplia gama de audiolibros y podcasts para aquellos que prefieren sumergirse en historias y conocimientos mientras vuelan. Tenemos aquí más zona business y tras esa cortina es donde está uno de los atractivos de este avión. Esta zona de bar está inmensa, iba a decir inmensa, sí, es muy grande. Donde durante el vuelo tienes unos snacks, un poco de fruta, unos bocadillos. Tienes esta gran pantalla donde te dice por dónde vas, te dice diferentes zonas horarias. Nosotros ahora, por ejemplo, ya estamos en una zona nocturna sobre Líbano, sobre Israel, más o menos por ver dónde estamos. Aquí tenéis otra zona de sofás. Todo ello equipado con cinturones de seguridad, por si acaso de repente hay unas turbulencias, te sientas y te atas aquí para no tener que volver a este asiento. Y lo espectacular, lo que más llama la atención es este bar. Este bar donde te puedes tomar ya sea un helado, ya sea un vino, un champán o incluso un coñac, cualquier tipo de bebida alcohólica o una alcohólica, en este bar es algo único que tiene este avión y que tiene Emirates. Estamos próximos al aterrizaje en Dubai. Lo que estáis viendo ahora mismo es Dubai y sus alrededores. Ya se han desplegado los flaps por completo, se ha desplegado el tren de aterrizaje en su totalidad, sus 22 ruedas y ahora mismo aproximadamente es la una de la madrugada. En esta época del año hay una diferencia horaria de unas dos horas con respecto a Madrid y vamos a aprovechar las cámaras exteriores para poder ver el aterrizaje. Bueno, mirad, este es el enorme, impoluto y muy bien acondicionado el aeropuerto de Dubai, donde tenéis hasta carritos para bebés. Creo que en España también lo haya. Vamos a pasar los controles y vamos a recoger el equipaje. Tengo la sensación de que nos han dejado en la última puerta posible de aquí del aeropuerto de Dubai. Seguimos las instrucciones hacia la zona de control de pasaportes y recogida de equipajes. Bueno, mirad, ya tenemos nuestra maleta, ya pasamos todos los controles sabidos y por haber. El aeropuerto es una asada, enorme, limpio y nada, vamos a la zona de llegadas, a ver si nos están esperando. Bueno, mirad, cuando vuelas en Business o en Primera en Emirates, tienes que dirigirte a una sala de recepción para que te asignen tu chofer. Nos han dado este ticket y nos han dicho por qué puerta tenemos que salir y que habrá un coche esperándonos. Así que nada, vamos a ver qué tal la experiencia. Hace un calor terrible y todos los choferes con los vehículos preparados esperando para poder cargar. Bueno, son, good night. Pues este es el coche que nos han asignado, un BMW precioso y maravilloso. Bueno, nos vamos para el hotel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por haber visto el vídeo entero. Al final, la experiencia en Emirates depende del avión que te toque. A nosotros nos tocó el Alfa 6 Eco Eco Bravo, un avión de casi 13 años con los interiores sin renovar y evidentemente algo que tiene casi 13 años usado en la continuidad que se usan estos aviones, pues evidentemente están gastados. El único fallo es que la elección del plato no fue la correcta porque he hablado con otros compañeros que también pidieron el pollo. Todos hemos coincidido que ese plato no está a la altura de una business como es la de Emirates, pero por supuesto, si alguna vez podéis, si alguna vez tenéis la oportunidad volar en la business de Emirates y sobre todo volar en la business del 380 porque lo de volar en el piso superior alejado de los motores, mucho menos ruido, es una experiencia que recomiendo a cualquier amante de la aviación o cualquier curioso del mundo aeronáutico. Así que esa es nuestra conclusión. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. Adiós.